Se quitó lo del texto de la posdata, ¿la pasaron hoy? Hoy no. Ah, bueno, es que ya no va a haber la posdata. Vamos a verla por última vez. No, ya no, mejor no, porque nos las prohibieron. Ayer notificaron, sí. Entonces, como ya se mantuvo un tiempo, pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está en favor de la corrupción, del amiguismo, el nepotismo. Si no se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor, lo más recomendable es que no se vea este programa.